El dato del día, la realidad de la educación en México. En 2024 México enfrenta desafíos significativos en su sistema educativo y está clasificado en el lugar 51 a nivel mundial, según los resultados más recientes de la prueba PISA, la cual es administrada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este puntaje es menor en comparación con países de Asia y Europa Occidental que lideran los rankings educativos globales como Singapur, Japón y Corea del Sur. Además, México sigue mostrando brechas internas en el acceso y la calidad educativa, especialmente entre estudiantes de zonas rurales, indígenas y con discapacidad. El gasto educativo es otro factor crítico, ya que México invierte solo el 4.2% de su PIB en educación, una proporción menor que la media de los países de la OCDE, que es de 4.9%. También, el promedio de inversión por estudiante en México se sitúa en 3.513 dólares anuales, lo que equivale a 62.460 pesos, cantidad considerablemente inferior al promedio de 14.209 dólares, es decir, 281.480 pesos. Es urgente que el actual gobierno le dé la importancia correspondiente a los problemas que se enfrentan los jóvenes dentro de la escuela, pues no solo basta con darles becas, sino una educación de calidad. ¿Crees que Mario Delgado, secretario de la SEP, redireccione y dé un mejor enfoque a la educación de los jóvenes? Soy Cintia López, yo Influyo.